la alternativa Estamos en el radar hablando con los que se han lanzado a la piscina a la piscina presidencial a los que quieren ser presidentes de la república el año entrante y debo decir que uno de los primeros que se lanzó a la piscina que los está esperando a todos desde hace meses es el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez que ha recorrido Colombia y que esta semana que termina recogió empezó a recolección de firmas formalmente porque inscribió su movimiento ante el Consejo Nacional Electoral hoy lo tenemos no solamente en Blu Radio para todo el país en las estaciones de radio sino también lo tenemos en Facebook en el Facebook de Blu Radio Doctor Federico Gutiérrez bienvenido buenas tardes ¿En dónde lo encontramos hoy? ¿Por qué usted está de gira por el país? Acá hombre callejeando hombre Ricardo yo estoy en este momento en Riohacha en Guajira y esta semana ya he estado luego de la inscripción que tuvimos de nuestra candidatura por firmas y que una vez la registraduría me da ya las planillas que son estas estoy dedicado a recorrer el país recogiendo las firmas entonces ya estuve esta semana en Leticia Amazonas Antier ayer estuve en Puerto Carreño Dichada ayer en la noche estuve y en parte de la mañana en Valledupar y hoy ya estamos acá en Riohacha en Guajira y mañana y hoy en la noche voy a estar en Quibdó y mañana toda la mañana o sea que moviéndonos de punta a punta Ricardo trabajando y hablando con la gente para construir este programa de gobierno lo vi con una cantidad de micos encima en Leticia ¿no tiene un poquito de susto que esos micos terminen siendo chicharrones reales si llega a ser presidente de Colombia? Oiga al contrario esos micos hay que domarlos esos son los micos que hay que domar para que nadie meta micos aquí lo que hay que hacer es entender que los problemas que tiene el país hay que afrontarlos hay que ponerles el pecho y yo soy una persona que tiene una mirada optimista sobre el país Ricardo hay problemas si hay problemas hay dificultades las hay hoy tenemos 42% de la población en situación de pobreza son 21 millones de colombianos en esta situación y por eso es importante que haya una reactivación económica y social problemas hay siempre van a existir problemas pero necesitamos trabajar con mucho amor por Colombia hacer las cosas bien y sobre todo con honestidad y que la gente no se robe la plata que es de lo que la gente está mamada ¿cuál cree usted que hoy es el principal problema de los colombianos? porque pareciera que el país es uno el real el que usted ve recorriendo las calles de Puerto Carreño de Leticia de Río Hacha y otro el país que nos creemos en Bogotá en Medellín en Cali en unos sectores ¿cuál es el verdadero problema hoy de los colombianos? Ricardo esa pregunta tuya es clave es ¿cuál es el país que ve cada quien? ¿cuál es el país que ve cada quien? entonces por ejemplo uno diría que hay un país donde hay un sector que siente entonces que las cosas más muy bien porque entonces la economía el segundo trimestre de este año creció el 17% es una noticia maravillosa pero la pregunta es que tanto eso se está reflejando en la reactivación social en la disminución de pobreza en la creación de empleo a ese mismo ritmo eso no está conectándose del todo hay que conectar ese país que está aislado ¿por qué estoy yo en las regiones? pues hombre Ricardo así como yo gané la alcaldía de Medellín por firmas independiente y así goberné pues así estoy planteando el tema del país yo no tengo partido lo que estoy planteando es venga que trabajamos para solucionar los problemas sin ego sin arrogancia es llenar la región entonces hay unas regiones muy aisladas y hay que conectarse con la gente miren por ejemplo le voy a hablar le voy a poner dos o tres ejemplos a vos y a la gente que nos escucha y que nos ve por acá hablemos por ejemplo de Leticia Amazonas Amazonas es un departamento espectacular un departamento aislado alejado pero entonces todo el mundo cree que es que allá termina el país no 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 la zona de frontera no es donde el país termine no es donde el país termina es donde el país comienza y así es como hay que mirarlo pero mire no hay conectividad por ejemplo esta llamada que estamos haciendo acá esta reunión así virtual voy yo no la puedes hacer ni en Leticia ni la puedes hacer en Puerto Carreño porque no hay conectividad es un desastre la conectividad la telefonía celular el internet el wifi es un desastre completo y que y que región va a prosperar con esa situación mire mire los niños por ejemplo en pandemia especialmente en estos departamentos como se conectaban a las clases no tenían no tenían como 248 mil niños en todo el país desertados del sistema escolar en gran medida también por este tipo de situación entonces Ricardo hay un país que crece económicamente pero hay otro que sigue relegado y lo que tenemos que hacer es vincular para que ese crecimiento económico vaya de la mano un crecimiento social la gente necesita empleo la gente necesita oportunidades la gente necesita seguridad es uno de los grandes temas de los territorios hoy aquí por ejemplo en la Guajira hemos venido hablando con todo el mundo la gente que necesita agua acá no hay agua potable llega pues dos tres días en la semana el tema de la corrupción ha sido un problema inmenso en todo el país acá el tema de seguridad el tema de acceso de educación de oportunidades acá hablar con unos jóvenes y me dicen no acabamos de graduar pero no tenemos opción de trabajo por ejemplo en Guajira y nos va a tocar irnos para otro departamento que no queremos ir entonces la gente tiene que desplazar por oportunidades ese es el otro país Ricardo y por eso esto solo se entiende si vos estás en la calle con la gente conectado esto no es desde un escritorio desde Bogotá esto es en las regiones en la calle y escuchando a la gente y solucionando problemas ¿cómo en la práctica puede superar Colombia la desigualdad y cómo puede superar escenarios en los que pareciera que que la riqueza la concentra en los pocos y está bien que prosperen y que crezcan pero que compartan pero que distribuyan pero que pero que puedan realmente permitirles a millones de colombianos tener una mejor vida absolutamente de acuerdo Ricardo es que a ver yo pienso mucho en una economía para la gente claro que tiene que haber una economía yo por ejemplo soy una persona que valoro mucho al sector empresarial a los empresarios que generan empleo que generan desarrollo que tienen conciencia ambiental social pero definitivamente tiene que haber una mejor redistribución el ejemplo que te ponía ahora estamos hablando que la economía en el segundo trimestre creció por encima del 17% es una noticia increíble vuelvo y te pregunto ¿qué tanto va de la mano en ese mismo porcentaje de generación de empleo? no no está haciendo clic esto y tenemos que aterrizar a que la gente tenga esas oportunidades no solo subsidios la gente lo que quiere son oportunidades la gente lo que quiere es salir adelante un señor y una señora una madre en cabeza de familia lo que quiere es un empleo no simplemente que el Estado le llegue cada ocho días con un mercado y que lo mantenga en la pobreza no los subsidios hay que mantenerlos mientras sean necesarios pero la gente necesita oportunidades reales y tiene que llegar a las regiones esto es lo que tú dices Ricardo claro que tiene que haber generación de riqueza yo creo en un modelo que genere oportunidades que genere empleo pero que haya una redistribución en términos de competitividad y competencia claro que hay unos que pueden tener más que otros pero lo que no tiene sentido es que hay unos pocos que tienen demasiado y hay una gran mayoría que no tiene absolutamente nada ni donde caerse muerto y aquí lo vemos la Guajira es uno de los departamentos con más índices de pobreza lo mismo Amazonas lo mismo vemos en Michada en Baupés Chocó que estoy hoy en la noche en Quibdó y vamos a hablar con la gente y mañana toda la mañana recorriendo pero vemos también unas condiciones muy complejas en muchas ciudades colombianas y sean capitales en los cinturones de miseria y hay que trabajar pero hay que generar empleo yo no conozco una mejor política social que la generación de empleo y oportunidad de Ricardo y a eso nos tenemos que dedicar y que haya empleo de calidad hay un lío muy grande hoy en Colombia por la inseguridad hoy en las principales ciudades del país sobre todo pero seguramente también en Riohacha y en Leticia y en Puerto Carreño estamos afrontando una ola de inseguridad de robos de celulares de asaltos en la calle y hay un asunto colateral que es muy complejo yo quisiera que usted nos contara cómo piensa manejarlo si llega a ser presidente de Colombia por un lado la seguridad ciudadana y por otro lado y no quiero estigmatizar a nadie pero hay que meter esto en la variable hay algunos venezolanos que han llegado al país huyendo de la dictadura pero que han venido a delinquir y eso pues no se puede soslayar repito sin ser discriminatorio o xenófobo cómo va a ser usted si llega a ser presidente frente a esas dos realidades a ver Ricardo yo ya lo viví cuando fui alcalde y la gente sabe que yo tengo el carácter para ejercer la autoridad aquí la gente necesita oportunidades pero el que se salga de la línea en términos éticos y de valores y que crea que la subsistencia es robarle al otro pues se jodió porque no va a tener ese espacio pero tiene que haber una sincronía entre las acciones desde los locales de lo nacional la fuerza pública hay que apoyarla pero la justicia también tiene que ir articulada aquí hay un trabajo que tiene que hacerse muy articulado entendiendo la separación de poderes que existe en el país pero tú tienes que trabajar con la fuerza pública tienes que trabajar con la fiscalía y la tienes que apoyar y los jueces tienen que dictar sentencias acorde a las realidades de la ciudad entonces claro aquí vemos el mismo escenario pero mira en Bogotá la gente tiene miedo de salir a las calles ¿cómo ha aumentado la inseguridad en Bogotá? y la pregunta es ¿han asumido esos liderazgos desde lo local? Medellín Cali Cali es un desastre mire yo estuve en Cali la semana pasada y no es sino ver lo que pasó en el tema de los bloqueos por ejemplo y la violencia y es que hay alcaldes que no solo es que no hayan hecho nada lo peor es que se hicieron pero para el otro lado y dieron fue garantías para el otro lado y no para los ciudadanos que terminaban siendo presa de esos criminales entonces ¿qué hay que hacer? hay que tener autoridad pero hay que entender algo esto no solo es un tema de pie de fuerza tú tienes que invertir mucho en lo social nosotros tenemos que arrebatarle a los jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales los jóvenes necesitan oportunidades reales la gente necesita oportunidades yo lo hacía así en Medellín y así lo vamos a hacer en el país lideramos la fuerza pública ya gobernamos probamos que somos capaces de liderar pero además de tener al mismo tiempo de extender la mano en términos sociales tenemos la capacidad de tener el carácter y afrontar esas estructuras que hacen daño tú mencionas un tema que para mí es muy sensible y es una realidad y es entonces cuando se habla de la migración hemos visto como hay unos gobiernos locales lo vimos por ejemplo con la alcaldesa de Bogotá y otros que estigmatizan a los venezolanos la gran mayoría de las personas que han huido de la dictadura de Venezuela que es una tragedia completa para todo este continente y para el mundo y especialmente para los venezolanos han tenido que llegar acá buscando sustento buscando alimentación buscando medicinas para sus hijos y la gran mayoría son trabajadores y personas nobles y buenas como lo somos la gran mayoría de los colombianos porque hay colombianos que delinquen por fuera y muchos y en muchos países de América Latina y del mundo y nos han estigmatizado y no nos sentimos ahí reprentados por ellos entonces ¿por qué vamos a hacer que los venezolanos se tengan que sentir reprentados por unos poquitos delincuentes? Yo creo que el peor error es generar la xenofobia como la han generado gobiernos locales como Bogotá y otros no, aquí es el crimen no tiene nacionalidad la ilegalidad no tiene nacionalidad el crimen hay que combatirlo sea quien sea si es colombiano si es venezolano si es peruano si es gringo el que sea o si es ruso criminal es criminal y hay que combatirlo pero jamás estigmatizar yo conozco una gran cantidad de venezolanos buenos que están en Colombia y que están aportando como conozco una gran cantidad de colombianos que hay por fuera también aportando y que vergüenza sienten cuando por ejemplo en España o en Argentina o en Estados Unidos un colombiano comete un delito y lo estigmatizan también a ellos entonces no generalizar pero si tiene que haber contundencia el que cometa un crimen tiene que pagar venga de donde venga pero Ricardo aquí tiene que haber autoridad y esa autoridad hay que garantizarla y la gente quede salir tranquila a la calle la gente trabaja muy duro para comprarse un celular un relojito lo que quiera una cadena para que venga otro y se lo robe no no aquí los que tienen que tener miedo son los criminales y no la gente buena y trabajadora del país si usted es presidente doctor Federico Gutiérrez restablecería relaciones tendría interlocución con Nicolás Maduro no pero es que qué relación y qué interlocución puedes tener tú con una persona que está dedicada al negocio del narcotráfico que le ha hecho tanto daño a su propio país que es una dictadura disfrazada democracia que hace tanto daño a su gente más que relaciones es hombre ojalá eso algún día se acabe por el bien de Venezuela por el bien de Colombia por el bien de todos mire cuál es la relación de la dictadura de Maduro con Colombia cuidar a los peores terroristas que ha tenido Colombia cuidar a Márquez así como trataba de cuidar a Santrich como ha cuidado a todos estas estructuras que son socios y son aliados acá hay unos temas que son discusiones no solo ideológicas sino que son discusiones en términos éticos en términos morales lo que hay que hacer es ver cómo el mundo resuelve el problema de Venezuela que no es un problema solo para ellos o para Colombia no para el mundo entero te pregunto por la política hablemos de la mecánica política hablemos Ricardo ¿cuál es su opinión sobre el gobierno del presidente Iván Duque? mire yo ya goberné yo ya goberné una ciudad y desde que yo goberné tengo claro que hay aciertos y desaciertos entonces yo trato de siempre ser muy objetivo yo a él le deseo lo mejor porque es la única forma que le vaya al país en unos temas acertados seguramente en otros no yo creo que ha hecho esfuerzo importante y le tocó un momento muy difícil y muy complejo también de país y yo aspiro a que el país siga mejorando hay temas con los que uno está de acuerdo y con los otros no esta semana por ejemplo me preguntaban sobre qué opinaba sobre el tema del nombramiento de Carrasquilla yo le digo yo por ejemplo en ese tema respetando a Carrasquilla como economista como lo que sea en lo personal yo creo que ese nombramiento no era no era prudente además en este momento y no tenía sentido por muchas razones entonces hay cosas que yo comparto y hay cosas que no comparto yo siempre trato de ser objetivo pero lo que nunca la gente va a ver de mí es haciendo un juicio personal sobre la persona mi papá siempre me enseñó una cosa en la casa rica me dijo ah fico duro con los argumentos y suave con las personas yo a todos los he respetado y yo puedo tener pensamiento a favor en contra de otras personas pero creo que aquí tiene que haber respeto yo quiero que al presidente le vaya bien para que le vaya bien al país ojalá termine de acertar bien ha hecho esfuerzos en muchas otras áreas hay otros temas que seguramente falta mucho tiene todavía unos meses para seguirse conectando duro con la gente en las regiones que es lo que hay que mantener siempre uno no se puede desconectar de la gente y yo espero que le vaya bien por el bien del país es lo único que yo le deseo a él y a Colombia hablando de mecánica electoral que va a pasar con su futuro usted va a escribir va a conseguir seguramente las firmas a propósito cuántas firmas espera recoger pues Ricardo mira esto es uno a uno mire esto es un esfuerzo grande uno va recogiendo acá las firmas acá está ya mi planilla que dice acá está creemos Colombia acá dice nombre el aspirante al cargo del presidente Federico Gutiérrez y yo estoy recogiendo cada firma con voluntarios con gente que nos apoya en todo el país necesitamos tener 586 mil firmas válidas entonces cuántas firmas hay que recoger usted sabe que cuando uno radica eso ya después en registraduría eso anular una cantidad de firma un porcentaje que porque la firma no coincide que la cédula que la letra miles de cosas hay que recoger entre un millón un millón y medio de firmas ojalá y tenemos poco tiempo tenemos estos tres meses y yo por eso una mecánica que hablamos ahora yo estoy dedicado es a recoger las firmas estoy dedicado es a hablar con la gente a construir programas de gobierno de las regiones yo estoy hablando es con la gente para que para que la gente aquí me diga yo aquí voy hablando con la gente aquí en Río Bacha en este recorrido que estaba por lo que aquí me tuve que hacer una sombrita para hacer esta grabación acá con vos que estoy en la cevichería Kiosco del Morocho para que vengan por acá también y le digo a la gente que se venga para esta zona acá está la otra que se llama ¿cómo se llama esa mi niña? Sol Guajiro acá hay una cantidad de características espectaculares y acá el turismo es súper importante que la gente venga y apoye y yo vengo y les pregunto dígame cuáles son sus necesidades y nosotros vamos anotando y vamos mirando cuál es el programa de gobierno por región pero vamos bien Ricardo es que llevamos apenas dos, tres días de recolección de firma y miren por donde arranqué arranqué por los extremos del país por donde arranca el país y no por donde termina Leticia Amazonas abajo a la derecha Puerto Carreño Puerto Carreño Vichada espectacular ahí en la orilla del Orinoco en todo el límite con en todo el límite con con Venezuela y además hay que ver en Puerto Carreño lo que es este país en términos de oportunidad y turismo como el río ahí al lato de Puerto Carreño como el río Vita desemboca al Orinoco y como el río Meta desemboca al Orinoco y esa es toda la frontera justo toda la frontera cuando el país hace un poquito así y echa otra vez para arriba entonces de luego hoy Guajira ayer Valledupar ahora Quibdó y vamos a recorrer todo el país vamos bien con las firmas hay buena mía en Terricardo y vamos a trabajar duro hombre aquí tiene que ser con pasión con amor por el país y una cosa que la gente me conoce yo no sufro de superioridad moral yo no creo que es que uno el único bueno ni el mejor acá hay gente muy buena en todos los sectores un amo a Colombia trabajemos por los propósitos tampoco me creo ni me considero ningún mesías ni ningún salvador y mucho menos un mártir porque a mí me gusta lo que hago y el país no solo lo soluciona a una persona el país hay que unirlo y hay que trabajar entre todos acá hay que empezar a construir propósitos de país que hace rato no tenemos usted se ve en marzo en la consulta de la centro derecha con el centro democrático con el partido conservador y con algunos candidatos como Enrique Peñalosa que también está haciendo ejercicio de recoger firmas o cómo cree que va a ser esa definición del candidato de ese aspecto político o usted cree que no cabe ahí pero falta mucho para todos para las discusiones yo lo único que creo es que el país no puede caer en manos de un proyecto populista autoritario de resto tiene que haber conversación con todos los sectores mira esta semana cuando inclusive algunos candidatos que se han lanzado la última semana también dicen hombre qué bueno hablar con Fico con Federico Gutiérrez nosotros estamos en las cuentas de mucho Ricardo por eso porque yo estoy alejado de los odios yo lo único que quiero es que al país le vaya bien y yo tengo muy buena relación yo creo que eso vos lo sabés y lo entendés cuando hablas con muchos sectores de que no generamos esas pasiones políticas de odio ni de lucha de clases ni menos de sectarismo político yo no creo que la discusión hoy en el país sea una discusión de izquierdas o derechas es una discusión pragmática de cómo hay que resolver los problemas de cómo hay que garantizar seguridad sin creer que eso es solo un concepto de derecha cómo hay que garantizar salud educación cómo hay que garantizar deporte cultura todos los programas sociales sin creer que esto es de izquierda es que hay una gente en el país que cree que compró las franquicias de los temas no, 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 no esos temas no tienen franquicias que son los dueños de esos temas los ciudadanos aquí los jefes son los ciudadanos vamos a ver qué pasa Ricardo yo en qué estoy estoy dedicado tres meses tres meses a recorrer mis firmas llevo tres días y te he mostrado el recorrido del país la gente me va a ver es en lo que me gusta hacer a mí estar con la gente que son los jefes nuestros estar en la calle estar construyendo y no es que es un tema de campaña porque yo ya demostré que así se campaña y así goberne en la calle no es que así entonces qué nos vamos a dedicar a construir con la gente y veremos qué pasa luego en diciembre cuando yo ya tenga mis firmes y tenga mi aval pues seguiré conversando con muchos sectores pero yo sí tengo claro que el país no puede caer en manos de ningún proyecto populista y autoritario de resto yo respeto todas las orillas políticas respeto a quienes a través de la democracia defienden las instituciones y las quieren fortalecer haciéndole crítica a las instituciones por supuesto porque hay muchas cosas por mejorar la gente no quiere más corrupción ni nosotros no hay derecho a la corrupción que hay hombre uno mira el ejemplo de departamentos como la Guajira y los departamentos donde hemos estado hombre roban la comida de los niños del PAE del plan de alimentación escolar no se van a robar el resto de cosas no 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 acá no puede haber corrupción y yo vuelvo e insisto mira los únicos que no son bienvenidos a este proyecto y con los únicos que yo no me siento son con los corruptos y los violentos de resto quienes estén en democracia nos podemos sentar a hablar ¿a quién se refiere cuando habla del proyecto populista y autoritario? no eso tiene nombre Gustavo Petro y creo y yo considero que que no es lo que le conviene al país y mira yo yo tengo buena relación con muchos sectores tanto que son de izquierda o que son de derecho y que son de centro ¿por qué? porque son ideas que se pueden discutir pero yo nunca estoy de acuerdo es con el odio yo no estoy de acuerdo con la lucha de clases no estoy de acuerdo con la mentira no estoy de acuerdo con eliminar la libre empresa no estoy de acuerdo cuando se ataca la prensa la libre prensa yo soy respetuoso de las diferentes posiciones yo soy una persona que me va a mover siempre en el escenario democrático porque lo que le pasa al país cuando aparecen estos representantes de movimientos que son populistas y autoritarios aprovechándose de una situación crítica que puede tener el país en términos sociales y desgaste institucional es que quienes inclusive en el pasado ya han atentado contra la democracia como lo han hecho y contra la institución y las personas ahora si les sirve la democracia ¿para qué? para utilizar los mecanismos democráticos para hacerse elegir pero una vez elegidos se toman las instituciones desde adentro para asesinar la democracia eso es lo que el país no puede permitir y no vamos a permitir y yo por eso vuelvo a insisto que esto más que un proyecto de egos o un proyecto individualista donde yo aquí no me creo ni el único ni el mejor yo soy una persona que quiero trabajar por el país que quiero al país y que si yo soy el que tengo esa oportunidad para liderarlo eso lo va a decir la gente en la calle solo el tiempo dirá si tenemos esa opción yo siento que sí siento que vamos muy bien que la gente tiene claro para dónde vamos que hay confianza pero tenemos que cuidar al país créanme yo siento esa responsabilidad y creo que muchos de ustedes también hay que ver cómo avanzamos bien y cómo al país le va mejor yo soy optimista frente al futuro del país no caigo en ese discurso pesimista ni mucho menos de lucha de clases ni de odios ¿qué le responde usted doctor Federico Gutiérrez a quienes creen que su candidatura es el gallo tapado del expresidente Álvaro Uribe para el 22? hombre que es que eso es tener una discusión muy limitada y primero yo no soy el gallo tapado de nadie yo soy el gallo de la gente yo soy el gallo es que está en la calle tirando calle como dice uno y gastando suela este es el país el país no está en las oficinas en Bogotá o solo en Medellín el país está en la calle de cada ciudad en Bogotá hay calle pero la gente tiene que conectar con lo que está pasando en las calles de Bogotá con lo que pasa en los barrios que la gente está sufriendo con lo que pasa en Medellín con lo que pasa en Cali con lo que pasa Buenaventura Pereira en todas las ciudades del país y en estas regiones aquí yo he mostrado que he sido independiente mira hombre es que a la gente hasta se le olvida que yo inclusive cuando fui candidato a alcaldía y por firmas hay unos sectores que intencionalmente se les olvida para tratar de generar entonces polarización que son muy poquitas personas e inclusive yo a quien le gané la alcaldía de Medellín a quien le gané por firmas al candidato del centro democrático le gané las elecciones y le gané al candidato de Fajardo pero eso me hizo enemigo de ambos no es que la democracia no es esa yo lo respeto a los dos yo le tengo respeto le tengo respeto a Fajardo le tengo respeto a quienes se han lanzado últimamente a mí eso no me hace enemigo de las personas yo he tenido mi proyecto mis ideas que me ha acompañado la gente pero yo no estoy alrededor de discurso de odios y vuelvo a insistir cualquier discusión de futuro de país hay que darle a quienes están en democracia es que los problemas de Colombia los vamos a resolver entre los colombianos y vamos a avanzar y vamos a trabajar y aquí estoy en la calle ¿sabe quiénes son los que me apoyan? vea ahí están Alma Gómez Orángel Redondo Plácido Carranza ahí está Calo Andrés Medina Emanuel Osorno no me hablo de su relación con Uribe usted ha hablado recientemente con Álvaro Uribe es una es una es una relación de respeto es una relación de respeto pero de independencia yo he estado hay cosas con las cuales he estado de acuerdo con ello hay cosas con las que no pues no le cuento pues que inclusive hasta en Medellín pues gané yo no yo no he sido de estos partidos respeto a la gente que está dentro de los partidos pero no a los corruptos ni a los violentos hay los corruptos yo siento el mismo desprecio por un corrupto que por un guerrillero que por un paramilitar yo no estoy en esa discusión el país necesita es una mirada diferente alejada de las izquierdas que de las derechas que todo eso no los problemas son problemas si usted no respondo buena relación fui cuando fui alcalde me tocó con Santos y cómo fue la relación con Santos una relación de independencia y respeto cómo fue la relación con Duque cuando estuve de alcalde en ese tiempo una relación de independencia y respeto es que yo quiero traer el país a mí no me interesa fortalecer un sector político afín o no afín a mí no me importa eso esto es en la calle con la gente con la gente y estamos en eso y vamos para adelante hay buen ambiente les digo hay muy buen ambiente en la calle entonces hay gente que cree que esto es simplemente a través de conversaciones políticas y coaliciones no 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 esto es en la calle con la gente hay que conectarse con la gente es Federico Gutiérrez candidato presidencial precandidato presidencial lo dejó seguir recogiendo firmas y lo dejó comerse bicha y entre y lo ha hecho hombre que envidia oiga Ricardo y vea hombre yo les voy a decir una cosa si me lo permitís vea las regiones de nuestro país son increíbles o sea las oportunidades que tiene Colombia Amazonas es espectacular bicha espectacular Guajira espectacular lo tenemos todo para salir adelante somos una potencia en turismo pero sobre todo en lo mejor que tenemos que es la gente la gente y la gente lo que necesita una oportunidad y si yo pudiera de algo servir de vocero de esta región donde he estado estos tres días es hombre generemos dejemos la platica acá hagamos turismo acá vengamos claro que uno puede salir fuera del país pero hombre vengan también a las regiones vengamos a las regiones vengamos dinamicemos la economía la gente necesita que dinamicemos la economía la empresa turística el sector turístico que genera tanto empleo ha estado muy golpeado y tenemos todo y lo que le decía yo también a la gente de la región es que esto se les vuelve paisaje este espectáculo de estas playas de esta riqueza natural que existe acá la Amazonas y lo otro y yo le digo a la gente que no se les vuelva que no se les vuelva este paisaje simplemente que porque ahí lo tienen es como si fuera normal no 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 nuestro país es espectacular entonces Ricardo yo te agradezco hombre te agradezco esta invitación vamos a ir recogiendo firmas yo le pido a la gente que nos está escuchando que nos ayuden en mi página www.fedricobutierrez.com pueden descargar las planillas ahí nos escriben nos dicen a dónde vamos andamos por las firmas necesito mucha ayuda porque esto es un tema ciudadano gracias Ricardo me alegra mucho saludarte y te agradezco mucho por esta invitación Federico Gutiérrez en el radar gracias ya regresamos en el radar en Blu Radio la alternativa